Venga, 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 venga papi, venga le come, venga que no es pa' eso, venga, venga, venga pues Venga pues Buenas señores, bellezas, ¿cómo están? Voy a jugar un ratico en top con la Shibana Es uno de los primeros personajes que me compré Vamos a ver cómo me va porque bueno, también llevo un rato sin jugar con ella Pero, ah, esta hija de puta reparte muchas hostias Y no, prefiero esto Muy bien, muy bien A comprarnos esto para andar algo más rápido Eso Shibana Stonefire Shibana Stonefire Shibana Stonefire Oh sí Oh sí, que morena hace esta Shibana Mmm, te voy a proteger, te voy a proteger Vamos a proteger por aquí Que nadie se nos venga a robar el red, claro Los enemigos de Demacia nos roban el red en caso de algo Y eso no puede ser así Shibana, 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 Shibana Oh sí, oh sí Mmm, esos ya quieren invadir red No, 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 no Que nos vamos a arriesgar tanto Si vamos bien así Bueno, yo ya debo subir Oh sí Shibana Oh sí Oh Me ha tocado con Esta mujer acá arriba Y es Bueno, Jack Venga, venga, mija Venga, yo le enseño Venga, yo le enseño cositas Yo también doy duro Hija de puta Hija de puta Me está dando duro Esta rienda Da duro cuando se lo propone Ah No Jesucristo Jesucristo Esta hija de puta Ese flash de ella estuvo muy, 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 muy bien metido Sas en toda la boca Bueno, algo me dice que me va a tocar estar muy pegado aquí a la torre ¿Por qué? O si no La Riven me va a poner a valer mucha verga A ver si me cura algún día Shibana 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 Igual Ah Jesucristo No, pero es que este como me va a ver así ¡Ah, no! No, 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 no Por hacerle caso a este Oliver Casi algo verga yo Señor Bolivar Señor Bolivar Señor Bolivar, venga Señor Bolivar Al parecer es más inteligente que nosotros dos Sí, más bien Aprovecharé Que está medio pusheada para vaciar Bolivar No, si te da Muy buena Muy, muy buena Muy buena Muy buena Ese Bolivar Me ha sabido alegrar el momento Señor Bolivar Usted Y yo me voy a comprar No, voy a comprarme esto Necesito La verdad necesito algo de Claro, vidas Obviamente Voy a empezar a meter Lifesteal ¿Por qué? Si no ves a Raven Va O Riven Como se diga Me va a pegar una levantada Fea Vamos a ver Cómo van los otros Ah, bueno Acá en bot Ahí suave Nuestro jungla va bien De hecho ha ayudado bastante De hecho va a ir a ayudar Sí, señor jungla Y mid Ah, sí Se puede decir que bien Vamos a ver Vamos Guardita Ah, no Es que da demasiado duro Con esos combos Da muy, muy fuerte Con esos combos Necesito primero Ponerme bien tanque Para Lograr Amor Te voy a comprar Una casita Para Hasta Hija de puta Mierda Y es que me bajó O sea, me bajó En nada En un momento de nada Me bajó Me bajó Demasiada sangre Aunque es que yo también En este momento Soy un puto papel Soy un puto papel Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah Hagamos Torre Vamos Torre Ah, puta Torre Ah No Se fue con nada Jesucristo Bueno Ya que Ahora se puede Se puede Se puede Se puede Y este equipo Esta que Destruye una Esta que Destruye una Ah Corre Corre Chivana No, ya Ya no Ya no La puta Rivel Me tiene Contra La torre Pero Bueno Ya ahí voy Mejorando Ahora me compro El cinturón Para ir Obteniendo Mejor Para ir Teniendo Más sangre Y bueno Básicamente Me toca Prácticamente Tanquearme Porque Si no Esta Rivel Me va a Poner Ah No No Señora Y ahora Tiene ya El ulti No 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 Señora Ah Tengo Miedo Tengo Mucho Miedo Pero Bueno No Hay que Estar Firmes Manténdola Contra Las Cuerdas Bueno Contra Las Torres En este Caso Y Estarle Haciendo Algo De Año Tengo Que Probar Un Día De Estos Armar La Shibana En AP He Escuchado Que Da Muchas Hostias Da Muy Muy Fuerte Ah Si Ya Tengo Dragón Ya Tengo Dragón Oh Si Finalmente Tengo Dragón Parmeemos Un poquito Aprovechemos Que la Reven Me lo está Permitiendo Ah Pero esta Perra Canequera Que Hombre Venga pues Venga Venga Yo le enseño Cositas Vamos a curarnos Un poco Bueno Ya al menos Le estoy Aguantando Un Medio Porciento Más Curemonos Curemonos Y Vamos Ya Esta hija De puta No se Donde Está Ahí Tengo Mucho Miedo Estoy Aterrado Ah Ok 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 Parece Que Nuestro amigo De medio Viene Para acá Bueno No Nuestro amigo De medio El amigo De ellos Y vienen A pegarme Una ganqueada Del putas Si sube Algún día Si sube Algún día Hija De puta Ya pues Piroa Ah Esa puta Torre No se Nada Mierda Ah Por nada Ya uno No puede confiar En estas torres De hoy en día Voy a Hacer algo Y me voy a poner Un Un Toque De sangre Para Mejorar Y no Quedar No dejar A la Raven Tan 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 en ventaja Creo que ya con 380 de vida Mejora un poco La cosa Ahora Ahora viene Ahora viene Todo Para ayudar Que bien Igual Muy bien Deberían Deberían Empezar A correr O sea Creo que si fuera No 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 Hoy tan mal Ya nos hubieran podido Tumbar la torre Perfectamente Venga Venga Tranquila Tranquila Mija Venga 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 Hija De puta Pero Si ya le aguanto Más Pues ya se nota La diferencia En los golpes Que ella Me da Ya Le resisto Más Y me voy Curando También Con cada golpe Tal vez No debí entonces Haber comenzado Con la No debí haber Comenzado Que buena De Bolívar Que buena Ah Si Nasus A que puta Ahora llegó Hola Se quedó Quieto Que fail Como tiro Ese ulti Yo ahí Si Failé De una manera Horrible La verdad Failé Terriblemente Pero bueno Ya que se puede Hacer Los enemigos De nazi Caerán Derotados Bueno Necesito Necesito Un poco Más De furia Un poco Más De furia Hijos De puta Démole Démole Coma rata Mijo Hija de puta Vamos a Llevarnos Esta torre Una vez Bien Bien No No importa No importa Que haya empezado Perdiendo Realmente Vamos bien Si tumbo Acá torre Y me Armo Unas cositas Bien chingonas Se puede Hacer mucho En esta partida Igual Claro Es que Me ha ayudado Mucho El jungla El jungla Ha estado Bastante Bastante Pro Voy a Backear Para como Dije Comprarme Unas cositas Bien chingonas Vamos Para abajo Esta hija De puta Esta es Mucha hija De puta Que tal Como osa No morir Ay dios Dejo la torre Sola Un segundo Y Miren lo que pasa Corran A la raiven 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 Puta madre Y este Y este Porque Se quedo Quieto Ok Ok Podría ascender Al martillo O Terminarme De comprar Las botas Que en este Caso Necesito Necesito Mercury Oh Ceboli Ceboli Esta la Hostia La verdad Esta repartiendo Madres A Diestra Y Siniestra Yo necesito Ir Acumulando Algo De Rabia Para Mierda Que es eso No Váyanse De ahí Váyanse De ahí Vámonos Vámonos Hija De puta Hija De puta Va a valer Verga La torre De nosotros Pero Pues Osea Si me quedo Antes les regalo Un kill Aparte De él La vain Se tiró Muy 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 De frente Y la vain Es La DC No puede tirarse Así Mierda Mierda Ya no No alcanzo A llegar No se No se la verdad Si gano mucho Tirándome Así Soy un ente Distractor Porque es que Si me tiro Si me tiro Hija de puta Y el Y el Bueno Bueno Ya entré Esto me falta Un buen Chingón Voy a aprovechar Para hacer free farm Porque eso es lo bueno La shivana Farmea la verdad Muy bien Con este Bueno Ya viene Ya viene El nasus Por mi Así que Obviamente Debo retirarme Ya es cuestión De estarme Tanqueando Un toque No Pero es que El Bolivar Ya está Pues está Dando bien Pero Ya más Ya está Muy subido El huevo En este Ah Yo Yo contaba Con O sea Todo este Group Estos dos Venían detrás Mío Supuestamente Estos tres Estos tres Que mierda Morí Estúpidamente No Ya nos Estamos Jodiendo Nos están Partiendo La madre Joder 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 Voy a ir Acumulando Algo De ira Así Señor Cogemos Red Cogería Blue Pero Se me Enocan Es que Se van Solos Por allá Medio Quieren Que no Les Pretenden Que no Les va A caer Un grupo Gigante Se van Detrás De Uno Cuatro Mierda Mierda Debería Estar Acá Repartiendo Hostias Eso Eso Que belleza Que belleza Que belleza Vamos Vamos Mid Se van A tumbar Top No Ya El Set Va Bueno Tengo Tengo un buen Chingón Para Recoger y Comprar Cositas Chingones Chingones Voy Basi Me Terminaré De Comprar El Martillo Siempre Yo sé Que es Un Mazo Pero Siempre Ligo Martillo Y Podría Continuar Con La Espada Para Tener Algo De Velocidad Oh La Hydra No Terminemos Aquí El La Espada Bueno Compramos Algo De La Aira Pues Por Un Ratico Vamos A Compramos Algo De Vida Ok Ya Voy Ya Voy Ya Voy No No Me Regañen No Fue Mi Culpa La Culpa Fue De La Vaca La Culpa Fue De La Vaca Del Oso Vaca Si Vamos Vamos Por Ese Nasus Baron Tan Temprano No Ah Un Guardia Baron Ok 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 Imposible Que no Puedan Con Es Nasus Ellos Dos Lol El Laso Si Que Allá Mierda Ah ya no se la llevaron Y yo detrás de ella Muy bien Muy bien Ese Nasus Cae Ese Nasus Mierda Pero tuve que hacer KS Para que se muriera No Es tan duro ese dragón Soy un dragón Matando a otro Matando a otro Si Ay me voy Recuperando Ay me voy Recuperando Lastimosamente Uno que otro kill Que me he hecho Ha sido en realidad KS Que Pues voy entrando Y pa Pero Ya que Que más se va a hacer Ok Ok Yo ya iba por la Hydra Espada Vamos Vamos Voy a agarrar El red Queda la shivana Le sirve mucho El red Ah si 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 Eso Quien es Quien es una shivana Buena Quien es una shivana Buena Eso Vamos por acá Y apenas Les ve al hueco Me les tiro Con un dragón Venga mami Venga le cuento Venga le cuento Usted ya valió verga Y eso usted Parcero también Oh si Oh si Oh si No me había dado cuenta Que había sido triple Que belleza Esto aquí si no lo considero KS Estamos En team fight Todos contra todos Todos nos están pegando Todos nos estamos pegando Así que La verdad si no lo considero KS En caso de que Me haya hecho KS Ahí si Me disculparán Hijo de puta Es que ya está Dando duro Mi Mi shivana Está repartiendo Unas buenas hostias Y Si esas rías Descuídamele Tío Ay no Mentira Ya no me les tiro Ya no me les tiro Ya no me les tiro Son muchas Que salvada La que me pegó Este Alistar Hijo de puta Oh Oh Dios Pero me Me salvó De una manera Brutal 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 Venía 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 la Riven Ya con toda Y La batió La batió Como Una vil perra Que maravilla Que maravilla Ya estoy matando Aquí por ocio Y recoger Oros No wey Tenga solo Se sed Esta Bueno Venga 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 Papi Venga Le come Venga Que no es Para eso Venga Venga Pues Se me voló Este hijo De puta Aunque bueno Si no Si el otro No me hace caer En cuenta Me tiro por él Sigo derecho Por él As real Temanme Temanme Ah Ya tengo la vida Voy a colocar Una guarda Será Será Que nos da El Baron Ya Intentemos Mientras los otros Llegan Al menos Se supone Tengo Un buen Índice De Corativa Vamos Uff Ese rato No usaba La Shivan Pero como Siempre Esta hija De puta Sabe Que no me Decepciona Nunca O sea Empecé Perdiendo Y de un momento A otra Comencé A Repartir Hostias Claro Ha sido También porque He tenido Un equipo Todos estos Han estado Muy Muy Realmente Muy pendientes Y me han estado Colaborando Ahí Como ven Empecé Perdiendo Pero Nadie Empezó Noob Nada Entonces Quien Se Estresa Quiero Farm Quiero Farm Quiero Farm Voy Base Me compro Unas cositas Chingonas Completo La Hydra Yo creo Que Completemos La Hydra Y Y Vamos a ver Cómo está El otro equipo Ah no Está Están Atacados Están Creo que Más bien Me armon Aquí en defensa Bien ¿Dónde estás Mi favorito Sí señor Un poquito de vida Y vamos No vas a Riven Ya no me entra No No pues que Está Ya 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 Está Chimbiando La vida Lo bien Ya Está Estirándose Como por Porque Sí Hace rato No tenía Una partida Buena ¿Será que Me les robo El Voy a ver Si me les robo La jungla Me les robo El red ¿Será que Me da ¿Será que Me da Con ellos Ahí Oh Qué belleza Una Victoria Con la Shyvana Ojalá Hubiera Podido Continuar Repartiendo Hostias Con la Shyvana Pero Créanme Que Jugaré Otra Partida Y me La Elegiré Porque Ah Qué Belleza Muchachos Muchas Gracias No olviden Suscribirse Ojalá Les haya Gustado Esta vez Traté De hablar Más De lo Normal Muchas Gracias